Luego de producirse el dantesco incendio que destruyó tres propiedades ubicadas en el Girón, Jiménez Pimentel 48 en Tarapoto, un equipo multidisciplinario conformado por el comandante departamental de la Compañía de Bomberos, comandante de incidentes del incendio, gestión de riesgos y desastres y efectivos policiales, inspeccionó los locales que fueron afectados y concluyeron que trabajos de soldadura que realizaban en una de las propiedades afectadas habría provocado el siniestro. Al momento de que ya se dio por culminado y controlado el incendio, se ha formado un equipo multidisciplinario constatado tanto por el comandante departamental de la Compañía de Bomberos, por el comandante de incidentes del incendio. Mi persona como gestión de riesgos de desastres y un personal representativo de la policía para hacer el ingreso a los locales afectados, donde se pudo observar que hubo presuntamente trabajos de soldadura. Nosotros no estamos en la capacidad de poder determinar el factor de origen en sí, pero presumimos que pudo haber sido. Lo que fue, pudieron encontrar tipos de combustibles, tanto combustibles de tipo A y tipo B, por lo que fue necesaria también la evacuación de las personas. Ya en los videos se puede ver que se evacúa a las personas justamente también por la alta exposición a hidrocarburos que hizo ese momento. Tanto el local comercial que tenía materiales combustibles e inflamables, así como la afectación que hubo a un taller en la parte lateral y posterior del mismo. Señaló que ningún desastre se puede prevenir. Lo que se debe hacer es minimizar el riesgo a través de condiciones de seguridad y capacitación al personal para el uso de extintores. En realidad, lo que nosotros siempre decimos es que ningún desastre se va a poder prevenir, lamentablemente. Lo que sí se puede es minimizar el riesgo a través de una buena implementación, una buena implementación de condiciones de seguridad, una buena capacitación también al personal, porque de nada va a servir que tú tengas un extintor, tú tengas botiquín, si no sabes cómo atender esa emergencia, ¿no? Hay que saber que el incendio en realidad en su fase incipiente viene a ser un amago de incendio, que se puede controlar con el uso de un determinado tipo de extintor, ¿no? Si nosotros estamos capacitados, no necesariamente esperando el llamado de la compañía de bomberos o esperando el llamado de las autoridades, sino como nosotros, tenemos la iniciativa de capacitarnos en ese tipo de uso de extintores, nosotros vamos a poder controlar el amago de incendio y en ese caso poder evitar un incendio futuro, ¿no? La funcionaria recomendó mantener tranquilidad ante hechos como lo vivido el lunes, donde un incendio puso en jaque a dueños de locales comerciales. Ello permite dar pasos importantes de control. Siempre las recomendaciones es mantener siempre la calma en todo tipo de emergencias, la calma es primordial. Tener nuestras condiciones mínimas de seguridad, tanto de la edificación como de nuestro personal. Tener las capacitaciones por iniciativa propia o por también las capacitaciones que brinden las autoridades o que también se puede solicitar de manera gratuita a la misma compañía de bomberos, ¿no? Y en todo caso también siempre saber en este caso el número de la compañía de bomberos, ¿no? Que es el 116, que sirve a nivel de todo Tarapoto, ¿no? Exactamente. Nosotros como gestión de riesgo también vemos lo que es la parte de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, ¿no? Los famosos ITSE, que se da en todos los locales que brindan un servicio a la población. Y a partir de eso nosotros tratamos de ser un poco más rigurosos de acuerdo a las normativas del mismo ITSE que nos exigen, ¿no? De acuerdo al decreto supremo, el 002 del 2018 de la PCM. En base a eso nosotros, cuando un administrado solicita ese ITSE, nosotros hacemos esa identificación. Se ha podido constatar que en la gran mayoría de los incendios en locales comerciales no contaban con un ITSE o en todo caso ya estaba vencido el mismo, ¿no? Por lo cual cuando ya vuelvan a hacer la solicitud del mismo ya se va a tener un poco más de condiciones un poco más rigurosas, más estrictas en base a los antecedentes que se ha tenido, ¿no? Finalmente dijo que existen campañas y operativos para constatar la situación de los establecimientos y evitar que se den situaciones como las vividas tras el voraz incendio que se produjo a inicios de semana. Más que desinterés es el desconocimiento que tiene la población, ¿no? Muchas veces nos dicen, pero tú como autoridad debes informarme. Pero si nosotros vamos de local a local a local, hay que tener en cuenta que Tarapoto es la capital comercial e ir de uno por uno nos vamos a gastar toda la vida. Ah, y podríamos trabajar una campaña de sensibilización. Sí, efectivamente. Lo que hacemos muchas veces es trabajar campañas de sensibilización, pero generalmente lo hacemos en fechas mucho más representativas o que generan un mayor riesgo, como son en fechas, por ejemplo, para fiestas patrias o que son para fin de año, ¿no? Siempre hacemos con el Electro Oriente, hacemos también con la Fiscalía los operativos inopinados y también con apoyo de la compañía de bomberos justamente para evitar este tipo de amagos de incendios o incendios en todo caso, ¿no?